Tiene que permitirme la licencia antes de mover el vehículo. Mi amor, yo no me voy a ir así. No, pero tiene que permitirme la licencia. No, yo no quiero tampoco que usted se vaya. Es la que me permite su licencia. Permíteme la grúa aquí antes de llegar a los perros ricos. Dice que ella dijo que es una fiscal que no se va a mover. No, 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 no. No, 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 no. Usted dijo que es una fiscal que no va a mover vehículo. Oiga, ten mucho cuidado. Yo no te dije eso a ti. No me exerlan. Yo no te dije que soy una fiscal que no voy a mover un vehículo. ¿Usted sabe qué significa exerlanar? Yo no te dije eso, no te mentira. No me exerlanar, me estás exerlanando yo. Escúcheme usted a mí. Ok. Escúcheme, yo no dije eso, no estoy hablando mentira. Yo soy una mujer cristiana. Ok. Yo no le dije a usted que era una fiscal que no me muevo un vehículo. Usted acabo de decir que usted es una fiscal y que no va a permitir su documento. No quiero explicar esto porque está innovando. Déjame mi celular. Déjame mi celular. Déjame mi celular. Vájame le ponga la madre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué ella te haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí no se mueva, tú. ¿Qué haces? Que ella me jaló el celular y cuando yo jalé se cayó. Yo la tengo grabada aquí. Él te dio una trompa en la cabeza. ¿Que yo te di una trompa? Tú me diste una trompada en la cabeza. Me diste en la cabeza. Me diste en la cabeza. Bueno, el celular está grabando todo. Me diste una trompada en la cabeza. Mi amor, párate. El celular está grabando todo. Venga, me voy a llamar tú. No, 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 no. Espera este momento. Ven mi amor, camina por salón, ven. Tú le pusieron una multa a ella. No, ella no quiere entregar ningún tipo de documento. Ella dijo que es una fiscal que nos entrega documento. Ok. Ay, cara. No, 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 no. No, no. De esta manera. No. No, 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 no. La luna. No, no. ¿Tú tienes el nomorado al bebé? Sí. Llámalo, llámalo. ¿Tú tienes el nomorado al bebé? ¿Tú tienes el nomorado al bebé? Vamos a ver que ya va a llegar. ¿Tú tienes el aluperón? ¿Enriquello? Tenemos uno de la cera. Tenemos una X con ella aquí. Una X con ella. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿En el aluperón, Enriquello, comando? ¿En el aluperón? Antes del aluperón. ¿En el aluperón? Con el motor ahí. Que ya no puedes ir hasta que nos lo ocupen. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.